Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de las participaciones de Sakayanai en el volumen 4.5 de segundo año de Classroom of the Elite. Este video es uno de los tantos que prometí mientras hacía los resúmenes de los capítulos de este volumen y actualmente mi lista de videos pendientes está bastante llena, así que durante el próximo mes se pueden esperar muchos videos que prometí, tanto en comentarios como videos, pero a su vez si ustedes tienen ideas para futuros videos que quieren ver les invito a que lo dejen en la caja de comentarios, ahora si, sin más que decir, comencemos de una vez. La primera conversación que vamos a analizar en este video es la de Sakayanai con nuestro protagonista Kiyotaka, esta comienza segundos después de que Ayunokouji encontrara un lugar tranquilo para comer, Arisu llegó al lugar y le pregunta si va a almorzar solo en ese lugar, a lo que nuestro protagonista responde con una pregunta, ya que quería saber si la joven llegó ahí de casualidad o lo estaba buscando. Debido a eso nos muestran una pequeña porción de la forma de razonar de Arisu, al demostrar que hizo algunas deducciones básicas para poder encontrarse con el prota a pesar de que no podía seguir su ritmo al caminar. Ahí hablan sobre el paisaje, y Kiyotaka le dice a Arisu que quería contemplar el océano, ya que no siempre se tiene la oportunidad de verlo de esa manera, y que no saben si el año siguiente habrá otro examen de isla deshabitada. Con eso nos plantean una duda que aunque puede parecer trivial, realmente creo que es bastante importante para el futuro de la historia. Los exámenes especiales son, por decirlo de alguna manera, un reflejo de lo que les pasa a las clases en su día a día. ¿Habrá un cambio tan grande en el tercer año que haga que algo que aunque solo lo vivieron una vez por año, se podría decir es ya algo habitual, no suceda en el futuro? Creo que el mismo autor de la obra no sabe a ciencia de acierta esto, el examen de la isla vende, y mucho. Es por esto que creo que Kinugasa duda de si repetirlo en tercer año como una marca registrada, o si abandonarlo mientras que queda bien para el transcurso de su obra. Aún así, para que lo veamos en la novela estoy seguro de que aún falta mucho tiempo, así que simplemente continuemos la conversación de estos dos genios. Kiyotaka menciona a la chica que antes de estar en esa escuela solamente tuvo la oportunidad de ver el mar en una ocasión, pero que la primera vez que lo vio no la impresionó en lo más mínimo. En ese momento, Sakayanai le menciona el nombre de un libro llamado Bajo las ruedas. Ayanokouji reconoce el libro y que es el autor Herman Hesse, realmente no estoy seguro de si lo pronuncie bien, pero el nombre les estará apareciendo escrito en pantalla. Ahí hablan sobre el libro, y que trata de un hombre llamado Hans que era un genio, que fue de una escuela de élite pero que solamente vivía para sus estudios. Al final, intentó estar a la altura de todas las expectativas que tenían sobre él, pero terminó fracasando y cayendo en decadencia, para al final terminar de manera trágica cayendo un río y muriendo. Después de analizar de qué va el libro, podemos ver claramente una o más bien varias similitudes entre el hombre llamado Hans de ese libro y Kiyotaka, y es cuando terminan de mencionar de qué va el libro cuando pasa lo que realmente da para teoría, análisis y mucho más. Esto es la frase que le dice Sakayanagi al protagonista. No creo que Hans fuera un genio, porque un verdadero genio nunca falla. Además, mencionó también que un genio de verdad jamás elegiría, dando a entender que su interpretación de la obra era que el final trágico no era una muerte accidental, sino un suicidio. Yo creo que esta frase es algo que va a ser de vital importancia para más adelante en la historia, ya que si son seguidores de la misma, sabrán cuál es el plan de Kiyotaka, disfrutar de su libertad momentáneamente por los tres años que estará en la Advanced Nurturing High School, y finalmente regresar sin oponer resistencia a la Sala Blanca, aceptándolo como su destino. Pero a mi parecer, Akasa Kiyonagi está demostrando que ella ya descubrió este plan, y quiere evitar a toda costa eso. Quiere hacer ver al protagonista que él sí es un genio, al contrario que el protagonista debajo de las ruedas, que no tiene por qué aceptar ese destino y alentarlo a modificar su futuro a su gusto. O por lo menos, está buscando ponerlo a prueba, para ver si Yanokouji realmente merece su aprobación, ya que si al final de todo, él se rinda ante su padre y toma el final trágico, resultaría que para el punto de vista de ella, Kiyotaka terminó sin ser un verdadero genio. Luego de que Arisu diga estas palabras, una traicionera corriente de viento manda a volar su sombrero, pero antes de que termine en el océano, es atrapado por Kiyotaka, y la joven menciona que le pareció nostálgico, refiriéndose al momento que Yanokouji nos había narrado anteriormente sobre su pasado en el volumen 11.5 si mal no recuerdo. Y si me equivoco, espero que me lo hagan saber en los comentarios, ya que al momento de escribir el guión, no estoy completamente seguro de esto. Después, vemos que Sakayanai le cuenta sobre la conversación que tuvo con Ichinose, en la que los sentimientos de esta última hacia el prota fueron descubiertos por Arisu, y también hablan sobre cómo es que la joven de la clase A llegó al tercer puesto del último examen especial, y nos mencionan algo muy interesante. La ayuda que recibió Sakayanai por parte de Ryuen anteriormente, fue parte de su plan para sacar del medio a su equipo, y a la vez, una jugada de Ryuen por la que Arisu deberá pagar en el futuro, aunque nos dejan claro que el pago no tiene nada que ver con puntos privados. Al final, la líder de la clase A le advierta a Kiyotaka de que siga teniendo cuidado, ya que aún hay muchos enemigos rondándole, y tras decir eso, recibe una llamada telefónica, y se termina yendo al lugar debido a que ya tenía una cita preparada con alguien momentos después. Ah, hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des a like, ya que de esta manera me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Un saludo muy grande para Leo Villazábal, Ronaldo Salvador, Brian Gómez, Antonio García Llorente, y Esteban David Estefany, por ser los primeros cinco, en comentar en mi video anterior. Y también, un saludo a Rodri Gómez, por haber encontrado el secreto de ese video. Sepan que en este video, también está ese mismo secreto, pero con otro emoji, en exactamente el mismo lugar que el video anterior. Así que espero que los busquen y me comenten el emoji del secreto. Y en cuanto a Rodri Gómez, supongo que lo encontrarás, ya que viste el último. Es por eso que también espero tu comentario. Ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. Después de eso, la otra conversación que vamos a ver hoy, es la que tiene Sakayanai luego de separarse de Kiyotaka, ya que la reunión que tenía preparada, era con Amazawa Ichika de primer año, y también, uno de los alumnos enviados por la sala blanca. Cuando Arisu llega al lugar donde se encontraba Ichika, ambas se presentan, y sin rodeos, Sakayanai demuestra su conocimiento. sobre la sala blanca, y de que Amazawa viene de ese lugar. Amazawa parece no darle demasiada importancia a esto, y le pide si simplemente pueden encontrarse en otro momento. Sakayanai parecía conforme con eso, y estaba por retirarse, pero antes de que se vaya, Ichika le hace mención, de que le gustaría que no la estuvieran siguiendo. A lo que Sakayanai, actúa normalmente, diciendo que envía a alumnos a que la busquen, debido a que su discapacidad, no le permite moverse como le gustaría. Ichika entonces decide actuar de manera algo más amenazante, diciendo que ella es alguien que no tiene problemas en atacar a alguien discapacitada, y Arisu devuelve el golpe, explicándole que la violencia no es siempre el mejor arma, pero que no se preocupe, ya que a excepción de Genokouji, no espera mucho de los alumnos de la sala blanca, ya que probablemente solo sean unos fracasados. Amazawa, por primera vez en todo ese tiempo, cambió un poco su expresión, debido a que le dio curiosidad esa declaración, y su senpai, continúa explicándole, que le ganará, en cualquier ámbito que ésta decida pelear, incluso, si es en la violencia mencionada anteriormente. Al terminar este intercambio, ambas se separan, y cuando Sakayanai queda solas, hace una llamada por teléfono, a una de sus compañeras de clase, llamada Yamamura, y le pide que vigile Ichika. De esta conversación, realmente no hay demasiado que analizar, pero hay dos cosas que están muy claras. La primera, es que soy demasiado fanboy de estas dos chicas, ya que no saben lo mucho que me emocionó su interacción en este volumen. Y la segunda, es que esto es simplemente el prólogo, de una batalla espectacular, con el único fin, de matar el aburrimiento de las chicas, que espero veamos en el próximo volumen. Me gustaría que me dejen un comentario, diciéndome su opinión sobre qué papel, puede tomar ese nuevo personaje de Yamamura, en esta batalla, y sus propias teorías, sobre qué quería lograr Sakayanai, en esa conversación con el protagonista. Y bien, espero que les haya gustado, este video analizando las interacciones de Sakayanai, en el volumen 15.5, o 4.5 de segundo año, de Joukosu Itsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos, para que también le den like, tendrán un final trágico, al igual que el libro de Bajo las Ruedas. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme, qué les pareció el video, y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está pareciendo, ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.